Acabo de llegar a Wuhan y voy a mostrarles algo que podría redefinir la manera en que nos moveremos de un lado a otro en el futuro. Incluso podría tener una fuerte repercusión sobre empresas como Tesla y sobre trabajadores con trabajos esporádicos en todo el mundo. Podría decirse que la ciudad ya está convirtiéndose en el lugar donde se está produciendo la implementación más generalizada de robotaxis. Ahora voy a intentar pedir uno para ver cómo funcionan exactamente. Aquí viene, se está deteniendo. Ahora solo tendremos que pedirle que arranque. Debo decir que no todo el mundo está contento con estos autos sin conductor y hay algunos vecinos que se quejan de que causan congestión de tráfico. También existe cierta ansiedad profundamente arraigada porque se cree que pueden contribuir a la pérdida de trabajos. Pero hay problemas mayores que tienen que ver con la seguridad pública. En Tesla, Elon Musk ha estado planificando su proyecto de robotaxis durante años, pero su presentación programada lleva un retraso de dos meses, que podría ser perjudicial no solo para las acciones de Tesla. Pekín busca superar a los fabricantes de vehículos tradicionales, tanto occidentales como asiáticos. De hecho, BYD destronó a Volkswagen y se convirtió en la marca automotriz más vendida de China. También logró superar a Tesla en el último trimestre de 2023 y se posicionó como el mayor fabricante de vehículos eléctricos. Los robotaxis perfectamente podrían convertirse en la conquista final del mercado.